Bueno, yo tengo una trayectoria muy curiosa, pero yo vengo del ámbito empresarial y he estudiado comercio internacional y económicas, pero siempre he tenido como una pasión por el mundo artístico y el mundo social también. Entonces, a raíz de un viaje que hice con una beca a Ecuador, pues ya volví a España después de un año y medio con una mentalidad bastante distinta. El hecho de vivir en otras realidades pues también te descoloca y te vuelve a colocar como un nuevo individuo que quieres tener en el mundo. Y a partir de aquí pues me empecé a interesar dentro del ámbito empresarial, pero también por los aspectos más sociales. Y bueno, nos conocimos con David en el año 2002, haciendo un trabajo de campos de solidaridad en Filipinas. Y a partir de ahí, bueno, pues nos conocimos y él era actor en ese momento ya. Y a partir de aquí empezó un poco la aventura y poco a poco pues fue surgiendo este nuevo camino que es la Nave Bá y esa entidad que ya lleva pues conmigo. Yo llevo 15 años en la Nave Bá. Y en mi caso yo visité con el mundo del teatro y de las artes. Estudié arte dramático y yo iba para actor tradicional y vine a Barcelona, fui a Barcelona y empecé a trabajar en varias compañías de teatro profesional, el teatro Romea, el teatro Alliura. Y después de un par de años me cogió una crisis existencial de que el arte no se dio para nada, que para qué tanto trabajar si la gente no viene al teatro, no lo entiende. No había la utilidad inmediata. Entonces tuve la suerte de que Augusto Boal venía de Brasil a hacer una semana intensiva, le daban algún premio y conocí a Augusto Boal y me quedé maravillado. Ah, esto existe, el teatro puede salir del teatro y puede ir a las comunidades, puede hacer algo de transformación. Entonces a partir de ahí fue como un punto de inflexión. Entonces a partir de ahí empecé a buscar gente que hiciera teatro en lo oprimido, teatro social en Barcelona, en Europa, y entonces desemboqué en un proyecto que se llamaba Drama Way, que eran tres años viajando por Europa, para conocer proyectos de teatro social, ¿no? En Finlandia, en Portugal, en Estonia, y entonces empecé a colaborar con ONGs y fui a Setem, que era donde había el campo de solidaridad con Filipinas, y nos conocimos. Yo me llamo Elizabeth Aznar. Yo soy David Martínez. No reniego nada de lo que he aprendido en el mundo empresarial, al contrario, pienso que ha sido muy útil y también para llegar donde hemos llegado como asociación. O sea que al final, por muy artístico o social que sea, siempre tiene que haber algo que respalde aquel proyecto que quieres que funcione, que sea viable, que sea sostenible y que realmente puedas vivir de él, porque si no al final todo se queda como en una utopía. Y en este sentido pienso que es un buen equilibrio, ¿no? El poder tener estas diferentes facetas dentro de la asociación, ¿no? Es lo que yo creo que ha ayudado también que el proyecto pues haya podido estar donde está, ¿no? Sí, porque a veces soñar es muy fácil y nos flipamos con universidades fantásticas, ¿no? Pero si no hay alguien que lo baja a tierra y dice, esto es realista, se puede realizar o no. Y tienes que buscar el desequilibrio porque si no, soñar te abre puertas, pero a veces si no hay un poco de realidad te das un golpe, ¿no? Y es verdad que ella al principio, los primeros años, ¿no? Estaba entre la nave va y fuera y fue cuando ella dijo, no, no, es que esto es muy interesante, esto es como la parte artística también te llamaba, ¿no? Y claro, era la época de colaborar pues con Finlandia, con Jaune Piekar y con Alan Owens y era todo como muy, ¿no? Muy, 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 muy potente, muy bonito. Sí, y de hecho yo pienso que me ha dado la posibilidad de crecer también como persona porque sí que, como dice Abía, al principio estaba muy enfocada más en la gestión y ahora estoy en la gestión pero también estoy en la ejecución, lo que sería la, bueno, en los proyectos, ¿no? Me he formado como actriz, me he formado también como dinamizadora de grupos y para mí esto también es poder crecer profesionalmente. Primero la nave va, se creó como una compañía teatral comercial al uso, mainstream y después de, todo y que el contenido era social y de reflexión pero no dejaba de ser una compañía comercial para clase media alta, teatro para convencidos, ¿no? Y entonces a partir de aquí nos transformamos en asociación y empezamos a caminar hacia otros lugares. Sí, y a vehicular más estos proyectos que surgían de ONGs pero de forma espontánea, ¿no? Con Setén tenían la campaña de ropa limpia y empezamos a hacer acciones teatrales en la calle y a partir de aquí esto fue como, bueno, un pequeño motor que fueron llegando cosas, nosotros también nos fuimos como metiendo más en este universo y a partir de aquí pues empezamos a caminar. Empezó un poco desde la militancia, ¿no? Y desde la queja, participamos en la campaña de la Clean Clothes Campaign o la ropa limpia que era internacional y íbamos a la calle y nos disfrutábamos, disfrazábamos de etiquetas, la brutina que en catalán es la sucia y la limpia que es la que cien por cien justicia, ¿no? Y entonces intentábamos hacer campañas de sensibilización contra las grandes marcas y a partir de ahí hicimos un taller teatral que fue el primero participativo para ver tu etiqueta de dónde viene, cómo has hecho, se ha hecho tu ropa. Y al principio fue como muy fuerte porque la gente se incomodaba mucho, ¿no? El taller creaba como una tensión extraña. Entonces decidimos cambiarlo a payaso, a clown, ¿no? Y entonces hacer broma sobre algo que era muy duro. Entonces la gente ya lo tomaba mejor y le tocaba, pero ya de otro lugar. Y entonces fue así que empezamos a trabajar con temas sociales, pero desde el humor. Y es curioso porque este taller actualmente todavía lo hacemos, ¿no? O sea que parece mentira que después de casi más de quince años, pues el desnudate de injusticias todavía está vigente, ¿no? Y también, bueno, hace que pensar, ¿no? Sería este cartel que ya el cartel resume un poco, ¿no? La relación del consumidor y el productor, ¿no? La nave va, sí. Sale de Fellini, de la película que se llama En la nave va, ¿no? Y cuando se creó la compañía nos fascinaba la película porque juega con esta, ¿no? Esta metáfora de un barco, que en realidad no es un barco, ¿no? Y que pasa todo allí dentro, ¿no? Y hay escenas tan bonitas y tan metafóricas, ¿no? Como el concierto con las copas, la cantante operan en la sala de máquinas, etcétera, etcétera. Y nos parecía como una película muy sugerente de que todo es posible. Y entonces, recuerdo siempre esa última escena cuando Fellini hace la cámara hacia atrás y ves toda la mentira y jugamos en ese límite entre la ficción y la realidad, ¿no? Y siempre el barco es como una metáfora del viaje y de la transformación y la nave va, ¿no? Que está en movimiento, que es lo que nos hace evolucionar. Un poco la idea es esta. Y el barco de papel sale de que un papel que se transforma en algo, que es un barco, que es frágil, pero que al mismo tiempo puede hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, el barco siempre nos lleva a nuevos lugares y siempre estamos en esta tesitura. Tenemos una frase que nos gusta mucho, que es que no podemos decidir de dónde viene el viento ni en qué dirección, pero sí que podemos orientar la vela para llegar a buen puerto. Y es un poco nuestra filosofía en los proyectos, ¿no? Que tú no puedes controlarlo todo, pero sí que puedes poner el camino para llegar allá donde quieres, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que va sucediendo, obviamente, porque la vida es vida, ¿no? Como asociación en el 2006, como compañía es anterior y es más un proyecto... Compañía es el 2000, lo que pasa que todo esto de ropa limpia y de elaboración ya era en el 2002-2003, ya trabajábamos con Dramaway, pero no estábamos constituidos como asociación. Porque es la que nos es más fácil y también porque es la que más acorde está con lo que estamos empezando a hacer. Tampoco nosotros no hacemos esta actividad por enriquecernos, sino porque es parte de nuestra forma de pensar y de estar en el mundo. Y bueno, es lo que más rápidamente nos daba la posibilidad de poder empezar a formalizar un poco este trabajo informal, ¿no? Y no permitía acceder a proyectos europeos de formación y a subvenciones para hacer un trabajo mucho más social que de otra manera se complicaba mucho. Entonces nos constituimos tres personas, David, Martí y Boneta, que es un compañero nuestro que está en el mundo de la educación y yo misma. Somos cinco personas contratadas, lo que pasa que es un equipo como bastante flexible. O sea, hay como un núcleo duro de tres personas, que son las que están como alimentando el proyecto y el motor. Y luego hay personas que entran a colaborar con nosotros contratadas por proyectos puntuales. Luego también tenemos una red de colaboraciones de otros profesionales que quizá colaboran más puntualmente y entonces la relación no es tanto de contrato, sino una relación más de persona que tiene una relación laboral contigo, pero no hay una contratación por en medio. De hecho, los perfiles que trabaja con nosotros son artistas, pero también educadores, ¿no? Y normalmente los artistas tenemos una vida como muy diversificada y tenemos gente como Marisol o Lomarel que hace 10, 15, 20 años que colaboran cada año con nosotros. A veces son tres meses, seis, ocho, depende de los proyectos, porque mantener una nómina cuesta mucho, pero sí que también es un win-win porque a ellos les va bien tener también un espacio de libertad para hacer otros proyectos y vamos colaborando. Bueno, al ser una asociación pequeña es como bastante fácil. Yo diría que las decisiones del día a día pues las tomamos en equipo tres personas que somos las que estamos como llevando el timón. Luego hay una junta directiva que con ella también para decisiones más estratégicas y después nos reunimos en función de las necesidades y luego una vez al año hacemos como una asamblea. Pero este sería un poco nuestra forma de funcionar a nivel de toma de decisiones. Y un poco sobre la marcha, ¿no? Cuando surge un proyecto, una idea, una inquietud de las tres personas o las personas que colaboran con nosotros, porque acogemos a veces ideas externas y damos camino a otros proyectos, pues decidimos en el momento si podemos poner la energía o tenemos recursos y entonces la clave es que nos guste, que sea útil para nosotros y para los demás y que sea viable y sostenible. Y a veces nos arriesgamos con cosas que no sabemos si saldrán bien. Claro, nosotros ya estábamos constituidos, pero de alguna manera sí que te anima a ver que surge un movimiento que también quiere cambiar las cosas, ¿no? Porque a veces en nuestro sector también te sientes un poco solo, ¿no? Estás allí picando piedra, pero que las instituciones y todo lo que te podría acompañar pues no te acompañan, ¿no? Y es siempre como un trabajo un poco, en nuestro sector que dicen, de supervivencia, ¿no? Y al final de militancia y de estar allí y de creértelo mucho, ¿no? Y entonces el ver que otras personas de otros movimientos, ¿no? Que se unen y que hacen como este motor de fuerza, piensas, ostras, es muy interesante porque esto puede ser también beneficioso para todas aquellas personas que realmente nos lo estamos creyendo y que a veces nos sentimos un poco solas, ¿no? Sí, era algo de esperanza de que la gente se está moviendo, por fin pasa algo, ¿no? Y te me permite soñar y proyectos más grandes, ¿no? La filosofía primera es como utilizar el arte como una herramienta para que todo el mundo la pueda utilizar y que sea una especie de puente de comunicación y entendimiento, ¿no? Tienes que buscar espacios donde explorar y repensarnos. De abrir preguntas donde no tenemos solución y que una pregunta te lleve otra pregunta, que es la manera de no quedarte al final estancado, ¿no? Y siempre fomentar la curiosidad pero a partir de la experiencia, ¿no? Que le llaman el quality learning, que es el tema de… por eso el juego de las emociones, el cuerpo y la mente, ¿no? Buscar este equilibrio donde no solamente pienses, sino que también sientas, y también pongas en juego el cuerpo que es donde al final baja todo el conocimiento y coger la conciencia y entonces con el teatro que creemos que es el arte que un poco lo suma todo la filosofía es crear espacios donde provoquemos que la gente tenga que posicionarse y reflexionar y le pasen cosas para que haya pequeños desplazamientos filosóficos de ideas y también de emociones esta es la idea de la nave va y ese desplazamiento lo que provoca es el comienzo de una transformación ser consciente de dónde estás para ver dónde puedo ir y qué es lo que me enriquece y qué es lo que me frena un poco sería eso claro, las reflexiones dependen del marco de acción y con quién trabajas si trabajas con profesores estamos haciendo hace cuatro años formación a profesores de colegio e instituto el marco de reflexión cambia es, haces un aprendizaje con sentido provocas una enseñanza donde el alumno esté implicado entonces las preguntas van más en este sentido y cómo el arte puede ayudar a que la mirada y la forma de hacer sea diferente a no ejecutar un plan entonces aquí la reflexión sería diferente que si es una educación no formal que a lo mejor depende del grupo si un grupo de jóvenes del CRAE que tienen una actitud violenta la reflexión es sobre por qué me pasa esto qué pasa, qué entiendo por violencia y cómo expreso mis emociones para no negativizarlas y sentirme mejor conmigo entonces cambia mucho hacia dónde vas en función del marco y de las personas que trabajas no sé si tú sí, yo diría que tampoco no estamos especializados en una temática sino que abordamos como muchas temáticas algunas veces por necesidad de que nosotros queremos hablar de ellas y otras veces porque un colectivo, alguien nos pide que quiere a través del teatro trabajar una temática abordar un contexto concreto y de hecho sí que hemos establecido como temáticas sobre todo para el mundo de la educación que es un formato que nos permite de manera muy fácil entrar en la escuela porque no requiere estar mucho tiempo no es un coste muy elevado pero de alguna manera ya estás provocando, abriendo otras ventanas sacudiendo un poco a los alumnos y en este sentido pues bueno, aquí tenemos como varias temáticas de diversidad una cosa es el colectivo en el cual trabajamos y otra cosa es los talleres en concreto que están diseñados muchos para entrar en una temática entonces en vez de hacer una conferencia donde tú explicas como el modelo bancario antiguo es decir, te voy a explicar cómo es la vida si no es, no, voy a poner en juego un concepto entonces se trata de si reflexionamos sobre banca ética o sobre consumo o si queremos reflexionar sobre el uso de las nuevas tecnologías vamos a poner los datos sobre la mesa y a jugar con personajes para ver con cuál tú te identificas y qué te está pasando a ti para que haya este momento de desplazamiento entonces la reflexión va en función del colectivo y en función de la historia lo que pasa es que una historia es un pretexto dramático que trabaja desde la metáfora la misma historia la misma metáfora trabajada con adultos o con niños o con otro tipo de colectivos la historia cambia totalmente porque se va construyendo a partir de la interacción entonces la reflexión te la conduce un poco también el grupo aunque tú pongas una pregunta a veces el grupo quiere decirte otra y tienes que ir con el grupo es buscar ese equilibrio y nos pasa mucho que hay veces que hay colectivos que tienen tanta poca libertad espacios tan cortos de expresión que a veces aprovechan un espacio que no tiene nada que ver para expresar una cosa que tienen aquí como a punto de explotar y entonces tienes que atenderla porque hay esta necesidad de emergencia emocional el teatro es muy importante el teatro es muy importante porque el teatro lo que permite es un mundo de ficción y la ficción siempre protege y como estás en un pretexto en una excusa y no eres tú aunque eres tú pero en realidad no lo eres te permite esa decir y hacer cosas con la excusa del personaje eso te hace más libre y te permite ir a sitios mucho más lejos entonces el teatro te permite vivenciar y experimentar otros papeles que no eres tú y ponerte en el papel del contrario o de gente que piensa diferente con matices y eso te coloca cómo siente el otro cómo piensa y de dónde viene entonces el teatro te permite ese marco de seguridad porque es jugar y no tiene que pasar bien y de reflexionar a partir de la experiencia y eso en otros ámbitos de no ficción es más complicado porque nos pone un mal a la defensiva porque te sientes como puesto en duda y esa es la gran la gran virtud del teatro aparte que el teatro es como el tronco principal pero también nos nutrimos de otras herramientas artísticas a veces desde herramientas más más plásticas más al cuerpo de danza teatro de los sentidos porque el teatro es la base es como un hilo conductor de la historia pero hay que incluir muchas formas de expresión y mucho lenguaje artístico porque hay gente que se encuentra más incómoda en el teatro pero entonces le abres otra expresión artística el teatro al final es crear el escenario donde vamos a jugar y de esta manera invitar y nunca forzar a nadie a hacer nada sino que fluyan las cosas no invitas a que las cosas pasen y en este sentido hay el teatro que se entiende como un producto que el público tiene que mirar que también está el drama en inglés es muy claro porque el drama es para vivenciarlo no para mostrarlo pero el teatro siempre se entiende como exponerte y nosotros tenemos las dos cosas y por eso decimos el proceso drama o el pretexto dramático que es vivenciar una historia que todo el mundo participa y mira pero no es para crear un espectáculo y aquí es vivencia desde otro punto y hacer un espectáculo está muy bien para empoderar pero es un proceso diferente ¿Qué es lo que se ha hecho en el teatro? El teatro lo he oprimido quizás es la primera y gran influencia que hemos tenido y después nos hemos abierto a otras influencias como el pretexto dramático que viene sobre todo de la dirección de Dorothy Seatcott en los años 70 donde entonces la educación en Inglaterra era unitaria no era dividida y de ahí sale The Mantle of the Expert que sale como teatralizar la enseñanza y luego pues a partir de ahí se han desarrollado Neil, Alan Owens pues este tipo de trabajo donde es muy experiencial y luego hemos vivido de muchas, muchas personas y muchos artistas que nos han ido llamando la atención hemos bebido de Miquelina Capado que es más de teatro-danza que trabaja en prisiones en Italia es un proyecto que era teatro dentro que era trabajar con prisioneros durante tres años y ella es de Milania hace un trabajo fantástico entonces nos fascinó el tema de la danza la bioenergética estuvimos tres años colaborando con ella y lo incluimos todo lenguaje que también da el cuerpo y el movimiento nosotros nos fascina Peter Brook el director de teatro entonces conocimos a Yoshi Oida en Madrid con un curso le invitamos a ir a Barcelona vino a Barcelona hicimos un curso con él nos conocimos y a partir de ahora hemos trabajado mucho con sus ejercicios su filosofía nos flipó mucho ese trabajo no tan centrado y tan espiritual y tan auténtico que hace Yoshi Oida y después Bruce Mayer también vino de la compañía de Peter Brook después hemos trabajado con Enrique Martínez que es un actor y es una persona que es multi-instrumentista es un chamán de la voz trabaja con los armónicos y con el trabajo hemos trabajado con él en varias ocasiones y también creo que hemos bebido bastante de él ¿qué más podríamos? hemos trabajado con la técnica de Meissner con el teatro Scott Williams y entonces nos ha ido muy bien para trabajar con el impulso de la técnica se aplica al teatro más convencional pero se puede aplicar a cualquier ejercicio y va muy bien para dejarte llevarlo y hemos trabajado para no pensar lo que vas a decir sino soltarlo y así hemos ido también bueno y también hemos trabajado con otros referentes bueno Anton Valen que es un referente en Clown que es el clown del Sir de Suley en varios espectáculos y hemos trabajado la pedagogía del clown y del humor para encajar y aceptar lo que no quieres y el clown ha estado muy presente en nuestro trabajo y eso hemos hecho un experimento que era Clown in Social Theater y trabajamos en Finlandia en Francia en Puerto Rico de cómo trabajar el clown como acción como agente de cambio social y desde la broma y después también muy importante el teatro de los sentidos de Enrique Vargas o sea también hemos vivido mucho de su metodología y de hecho también está muy presente en nuestros trabajos y de hecho también hemos participado en un par de festivales en Girona que hemos presentado pequeñas piezas teatrales con teatro de los sentidos todos los miembros estamos en la formación y a veces en alguno en este caso fue Elisa Balardín nuestra compañera que le encanta el teatro de los sentidos estuvo haciendo la formación y luego ya nos la traspasa y aprendemos practicando porque ahora nos ves a nosotros dos pero hay una tercera persona que es Elisa Balardín que es italiana que ya empezó a colaborar nosotros con un voluntariado europeo y finalmente pues se quedó y ya lleva pues más de 10 años con la naveba y colaborando y es también un pilar dentro de la asociación es una herramienta que le hemos aprendido de los ingleses tenemos como un maestro que es Alan Owens que es de la Universidad de Chester y que con él hemos implantado el pretexto dramático aquí en España yo diría que somos de las pocas entidades que trabajamos con esta herramienta y que realmente es muy 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 potente en el ámbito educativo en el ámbito social lo utilizamos también para procesos artísticos o sea que es una herramienta muy muy completa y hay gente que acusan que dice que el pretexto dramático podría ser una estructura y hay un hilo conductor podría llegar a ser una manipulación pero entonces Alan dice es una nice manipulation porque lo que estamos provocando es un lugar donde la gente se pregunte se entiende se encuentre no para aprovecharte de la gente es una historia que va de una cosa que de esa cosa no va la historia es una metáfora y al final como su palabra dice de pretexto o que viene del proceso dramático es una excusa una historia que nos permite jugar a todos para descubrir otras cosas que están latentes debajo de la historia de qué nos pasa si hablamos de maltrato de los adultos a los jóvenes por ejemplo como es el ropa sucia es un pretexto que tenemos que es de Alan Owens pues vamos a hablar de eso y de los signos americanos pero en realidad es una excusa y un pretexto para ver cómo tú te sientes o cómo te enfrentas cuando te encuentras en situación de esa manera y con quién te pones qué solución encuentras y estás rascando mucho más allá de la historia y pretexto porque nos permite un lugar como decía antes de seguridad para poder realmente expresar lo que sientes y lo que piensas acerca de lo que está pasando y es curioso porque muchas veces compañeros se sorprenden de ¿tú piensas eso? así tal no me doy cuenta porque te dejas llevar con libertad pero al final sería una estructura que normalmente la estructura es la historia porque es el hilo conductor y a partir de aquí dentro de la historia que se puede narrar o se puede teatralizar van saliendo como actividades que salen de la historia y que cuando vuelves suman en la historia a partir de las aportaciones del grupo y esto es lo que te permite ir entrando en esas capas que hay debajo de lo que la historia cuenta así en la superficie la estructura básicamente se arranca a partir de una propuesta una historia donde el facilitador es el protagonista pero poco a poco es como que llevamos el coche arrancamos y poco a poco vas dejando que el grupo lleve el coche y decida hacia dónde quieren ir porque es interactivo hay la estructura pero tiene espacios donde la persona que participa puede decir qué piensa y hacia dónde quiere ir la historia y vas acompañando con lo cual es una estructura flexible con lo cual y si se va a llevar ese energy lo cual tiene un punto y la defensor de la historia a partir de esto es την y la historia Bueno, tiene muchas limitaciones y como dice Ken Robinson, está orientado a un tipo de ciudadanía, quizá más proyectada en la instrucción y no en la reflexión ni en la generación de nuevas ideas. Bueno, de hecho, cómo se hacen los edificios, cómo es todo por años, o sea, ya la estructura no ayuda a que seamos personas donde vas donde te interesa, te relacionas con quien quieres, sino que ya tiene que ser de una determinada manera que limita mucho. Y seguimos siendo muy esclavos del contenido, cuando el contenido está como mucho más accesible, el saber, luego cómo lo utilizamos, es allí donde vamos muy cojos. Y sobre todo porque nos educan para obedecer un poco, y no tanto para plantear y poner en duda el sistema, sino para que lo alimentes y sigas alimentando lo que le interesa al poder de alguna manera. Y en ese sentido se trata de que la escuela tiene mucho trabajo que hacer a nivel de ir contracorriente. La obligación es hacer pensar librepensadores para que realmente podamos intentar conectarnos con nosotros y con lo que genera realmente un bienestar. Y realmente formar agentes de cambio, porque si seguimos en lo mismo que hacíamos hace 40 o 50 años, pues vamos a seguir produciendo y pensando de la misma manera. Entonces aquí yo creo que la escuela tiene un papel muy importante y también podríamos diferenciar entre la primaria, la secundaria y la universidad, porque cada universo tiene también sus limitaciones y sus fracturas. Y complejo porque la burocracia y cómo está montado esto muy difícil de transformar, la estructura sobre todo, y la tradición o el hábito de todavía tener que dar esta información bancaria donde no hay una relación entre las personas que están aprendiendo. Y nuestro énfasis es en crear una relación de saberes, un tejido de saberes donde cada persona ya tiene un saber que hay que compartir, porque lo que tú has vivido yo no lo he vivido y nos podemos compartir esa experiencia. Pero en la escuela normalmente o en las instituciones educativas no cuentan tu saber, sino que ya te lo quieren imponer y no se fijan en qué tú traes o qué tú sabes. Entonces el niño viene con curiosidad o con información, te la quitan y te ponen una que no te interesa, con lo cual estás creando un conflicto emocional y de intereses. Y entonces esto ya no va a ir bien. Bueno, esto no quiero decir tampoco que no haya profesionales que quieran cambiar, que estén haciendo las cosas diferentes, hay muchos. Pero el sistema no impulsa estos procesos individuales o de pequeños grupos de cambio, no cuesta, cuesta mucho. A veces te encuentras en un contexto que favorece el cambio, pero a veces realmente entras en contextos que estás constantemente en lucha y esto también desanima mucho. Y luego las artes, cómo las artes están dentro de la educación, están poco validadas, son las marías. Y no solo eso, sino que cómo se tratan las artes, qué tipo de personas están. Los artistas no están en las escuelas. Entonces son personas educadas para transmitir un contenido artístico donde en realidad no estás haciendo librepensadores ni juega realmente el hemisferio derecho de la intuición, de la subjetividad, sino que al final esa parte artística la ponen al servicio de la razón y con lo cual está muy desequilibrado. Entonces necesitamos mucho más arte y que se valide la intuición y la parte artística donde no sea medida con un medidor científico. Creo que es un tema político y económico detrás. Y pensando en Finlandia, quizás es como siempre que la referencia educativa que hemos estado trabajando allí varios años, hay una formación mucho más estricta con los profesores, de hecho allí son personas como si fuera aquí un doctor, y muy preparadas. Y luego tienen una autonomía y un marco amplio de trabajar. Y las escuelas, cada una puede ser diferente en función de su comunidad, en función de su entorno y de su necesidad. Entonces las escuelas pueden ser muy variadas, pero se busca siempre una calidad y una atención al niño. Y aquí eso está muy lejos de aquello, porque se intenta aplicar, cuando está un partido quiere lo suyo, el otro partido quiere lo otro. No hay un consenso y un acuerdo por la educación, ¿qué es bueno para todos? Vale, pues lo vamos a pactar y vamos a hacer un consenso, y a partir de aquí eso no se toca. No es, ahora lo emocional sí, ahora no, ahora hay que estudiar, y estamos todo el tiempo quitando y poniendo cromos, y esto es lo que nos mata a todos, y planes de educación, y otro plan de educación, y la gente ya está muy perdida. Entonces falta un compromiso político real con la sociedad, y que realmente nos comprometamos a qué es lo bueno para todos, y a partir de ahí cada uno que luego lo lleve a donde quiera. Luego también el tema de proteger más las estructuras organizacionales de las escuelas, porque es verdad que hay mucha movilidad de profesorado, y a veces hay un equipo que funciona muy bien, pero al año siguiente se destruye, y esto es un problema enorme. Entonces intentar proteger aquellas experiencias que pueden ser motores de cambio o de inspiración para otros centros, porque si las que van a estar haciendo este trabajo, que muchas veces a cuesta de tiempo personal de los profesionales, pues cómo hacemos para realmente reconocerlos, y que sean inspiraciones para otros proyectos. Yo, por ejemplo, una que va a mí, por ejemplo, me toca mucho es la mirada, la mirada que tienen hacia el alumno, o sea, lo ven más como una amenaza, siempre es como un elemento distorsionador, es como un elemento que hay que domesticar de alguna manera, y de poca escucha, o sea, creo que el profesorado tiene que aprender también a escuchar más las necesidades de los alumnos, creo que a veces se hace poco, y hay poca comunicación, es una relación como muy de autoridad, ¿autoridad cómo lo diríamos? Bueno, de mantener el orden y de... De mucho de mantener el orden, y también están muy incómodos en las situaciones que no pueden controlar, y esto yo creo que es un tema que hay que atrebajarlo mucho, y esto nos está pasando también en... Claro, buscan ser más autoritarios que tener autoridad, que es la gran diferencia, tener autoridades que te respetan realmente porque lo que estás haciendo tienes la confianza y te siguen, y lo otro es cuando tienes una impotencia y entonces impongo la ley. Y luego también el atreverse a equivocarse, estamos en una, al menos aquí en España, en una cultura mucho de que el error es malo, y de que no nos podemos equivocar, y de que siempre nos están mirando y valorando por eso, entonces yo creo que es importante dar estos espacios de confianza al profesorado para poder equivocarse, para poder probar cosas nuevas, porque realmente si tú no puedes equivocarte no puedes aprender, porque el aprendizaje está en la equivocación, entonces es realmente poner el sistema a favor de que pueda haber error, y sin castigar. El castigo también es una cosa que está como muy presente, parece que solo tienes la respuesta positiva del alumno si lo vas a castigar, si lo amenazas. La amenaza también es como un tema que a mí también me pone la piel, de los pelos de punta, cuando lo veo que es tan presente, que es como la dinámica de control en el aula, la amenaza. De alguna manera no es fácil ser profesor, porque tiene unas presiones enormes de inspección o de departamento, o de currículum, y ellos quieren hacerlo bien, es que lo hacen con todo su buen corazón, pero están muy limitados por el tiempo y por el contexto, entonces están atrapados, también sufren a nivel emocional, y tienen un estrés enorme, entonces también nos preocupamos de que estén primero bien ellos, que revisen qué les pasa, y después que atiendan a los niños, porque si no al final, si le das una herramienta, pero la mirada que hablabas tú no la trabajas, al final la herramienta no nos sirve de mucho, y tienen una obsesión por el silencio y por controlar, cuando la vida en el aula es que pasen cosas y puede haber ruido, y cuando vamos nosotros a hacer a veces historias, se ponen nerviosos de ver que el niño está haciendo aquello, y dicen, no, no, déjalo, es que estamos haciendo un espacio de libertad controlado, o sea, está gestionado, pero, es que va a hacer esto, es que es lo otro, no, no, tranquilo, y hay profesores que incluso tienen que salir del aula porque no lo soportan, y otros que al final acaban un poco diciendo que vale, pero que les cuesta mucho este espacio de que el niño se autogestione realmente. Hace muchos años tengo guardado un recorte de una página entera del país que prometía que el teatro iba a ser una asignatura en las escuelas y nunca ha llegado el momento, entonces tiene que cambiar primero la voluntad política y luego la formación de los profesores, que eso se valide también como una herramienta útil, yo creo que en ese sentido tiene que haber un cambio de mentalidad. Dignificarla un poco más, porque también el método de evaluación de las escuelas, como es por resultado, el teatro es una cosa que no puedes poner una nota, entonces para mí también tiene que cambiar el sistema de evaluación para realmente no valorar solo las capacidades intelectuales del alumno en reproducir aquel contenido que se le ha dado, sino poder tener una amplitud mucho más grande para que realmente puedas poner al mismo nivel todas las asignaturas. A mí de que hayan asignaturas de primera y de segunda para mí no tiene ningún sentido, porque también va de donde tú te sientes más capaz o te atrae más, y cada persona es diferente y somos individuos únicos y repetibles, entonces hay que buscar el espacio donde todo el mundo se sienta reconocido y validado por aquello que le gusta hacer. No, y parece que tienes que hacer teatro si te vas a dedicar a ser actor o actriz, pero nadie diría, hombre, no hagas matemáticas porque no vas a ser matemático, es un ejercicio para la mente, aunque se hace sin sentido porque no sabes cómo aplicarla luego. Entonces el teatro, que es una cosa tan humana de presentarte delante de los demás, poder hacer un personaje, poder trabajar tus emociones, no está validado tanto como la matemática, cuando en realidad es una necesidad humana y de habilidades sociales. Casi diría que más importante porque puede ser un motor para que tú aprendas mejor, si tú estás bien, aprendes más, si no estás bien, aprendes menos, y esto está comprobado. Con lo cual necesitamos que eso se valide y entonces realmente que no pensar que ser actor, o sea, que hacer teatro tiene que ser actor, y luego si quieres dedicarte a ser actor, ¿por qué no? Es muy atractivo, pero muchos son los llamados y pocos los elegidos, sobre todo porque pensamos que queremos ser pues Antonio Banderas o Javier Bardem y tal, que son las grandes estrellas, que hay diez así, no hay más. Entonces es realmente decir, no, no, ser actor o actriz es otra cosa, es un compromiso, es una forma de vivir, y más allá de tener un estatus o un dinero. Bueno, y también, de hecho, nosotros vivimos del teatro y trabajamos con el teatro, pero no estamos encima del escenario, sino que el teatro también es una herramienta que se puede poner al servicio de muchos otros contextos, y entonces tú puedes hacer teatro y no ser actor, pero poner en juego las herramientas para conseguir otras cosas, o sea, que al final es mucho más amplio, lo que pasa es que muchas veces uno relaciona al actor con el tener éxito, con el salir en la pantalla, y entonces, claro, esto limita, porque al final no todo el mundo llega a ese lugar. Sí, yo creo que tiene que ver con despegar el ego también, porque el actor está en un escenario muy egoico, te reconocen, te aplauden, es muy bonito, pero es sacarlo. Yo recuerdo cuando empecé a hacer un entrenamiento en baños de hospital, que tú llegas a un hospital y hay una persona enferma que te dice, vete de aquí, y tú con tu flauta, con tu guitarra, y tienes que irte porque no lo quieres, y tienes que asumirlo y reír, hacer la gracia, y entonces es un baño de humildad, y en ese sentido, en todo, es decir, yo puedo actuar en el Teatro Nacional y va muy bien, pero puedo actuar en una clase con diez alumnos y es tan valioso como un Teatro Nacional. Bueno, son difíciles de trabajar los prejuicios, porque de forma natural ya somos prejuiciosos los seres humanos, o sea, sin quererlo, todos tenemos prejuicios. El tema es cómo estos prejuicios te pueden limitar a relacionarte con los demás, ¿no? Yo creo que también estamos muy influenciados por una sociedad donde se inculca mucho el miedo y el ver a la persona que no es como tú como una amenaza y no como una oportunidad, ¿no? Pienso que de aquí es una gran fuente de prejuicios, porque esto sería como, quizá, como el paraguas, ¿no? Y dentro de aquí se generan como muchos pequeños prejuicios que ya van muy en relación de las experiencias que tú hayas vivido y de tu forma de pensar. Pero también es verdad que hay como un pensamiento único muy fuerte en nuestra sociedad y que es muy difícil poderte alimentar de visiones diferentes que ayuden a tambalear estos discursos tan hegemónicos que tenemos, ¿no? Y el primer paso es poder ser consciente que tienes un prejuicio porque muchas veces lo negamos, ¿no? Entonces, los diferentes tareas que hacemos tienes que enfrentarte y a veces curiosamente pasa que hay personas que van al lado contrario y opuesto, es decir, quieren fomentar una discriminación positiva, entonces se ponen en contra del que en teoría tiene el prejuicio, pero también sin pensar y sin justificar, o sea, porque tú seas una persona de África, no eres ni buena ni mala, eres una persona, y a veces la gente se pone a favor o en contra en función de tu posición política o emocional, y tampoco está pensado, el tema es que la persona es persona y hay que ver, conocerla y acercarse, ¿no? Tenemos varios talleres donde jugamos esos prejuicios como identidades, ¿no? Donde, curiosamente, hay un personaje que no hace nada, pero todo lo que se ha dicho de él no era bueno y cuando el personaje aparece van a por él, pero de una manera asombrosa y cuando luego reflexionan piensan, es verdad, no ha hecho nada, no nos ha atacado. No he contrastado la información que me han dado, ¿no? Y a veces, muchas veces, damos como verdaderas muchas informaciones que no hemos ni tan solo contrastado, ¿no? Y este es el gran problema que tenemos, ¿no? Dar por hecho las cosas y cuando trabajamos con un tallo de pensamiento crítico, trabajamos con la idea que tienes de África, es tan pobre y tan poca información. La voz que sabes de los padres, de la televisión, de la cultura, es muy mala la información y muy poco contrastada, pero eso está en la epidermis, ¿no? Y es toda la información que no se ve, que es latente, pero que no es consciente, que te va arrastrando y no eres consciente, y eso te lleva a unos prejuicios enormes. Entonces, hay mucho trabajo en detectarlos para poderte cuenta y decir, vale, vale, yo no me quiero identificar con esto, ¿no? Pero la cultura, ¿no? O la comunidad te arrastra mucho. Sí, el no dar por hecho, ¿no? De hecho, tenías aquellas preguntas que hacemos, ¿no? Pero que realmente yo creo que la base es no dar por hecho nada y siempre cuestionar, porque si no cuestionas, pues, o si tienes una forma de pensar y ya te quedas con aquella, pues ya no evolucionas, ya no eres capaz de abrir otras posibilidades, ¿no? Sí, en el tema de saber hacer buenas preguntas, si siempre quieres tener razón, ¿no? Si te pones en duda, te lo permites, ¿no? Porque a veces estar en duda parece debilidad y en realidad es oportunidad, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que, como sabe argumentar muy bien, puede llegar a la manipulación o a ganar, ¿no? Y, de hecho, el sistema de justicia que tenemos no se trata en buscar la verdad, se trata en quién se lleva el gato al agua con un buen discurso y esto no es justicia, sino que es engañar al otro, ¿no? Y esto creo que es la base competitiva que tenemos como cultura y es romper eso de no competir, sino colaborar, que es el gran reto. El gran reto que tenemos como sociedad. En principio es respetarla, ¿no? Porque uno de nuestros principios es intentar entender la necesidad y no juzgar el síntoma, ¿no? Y hay que ver qué le pasa a esa persona y tenemos la filosofía de Aikido, ¿no? Que es decir, cuando tú luchas contra algo lo hacen más fuerte y entonces lo que hay que hacer es absorberlo, aceptarlo para poder transformarlo, ¿no? Entonces hacemos esto, es decir, darle amor, quererlo y para que a ver si se deshace y si no es intentar que se mueva con la historia donde si te tiene que poner de repente un actifaz, ¡pum! Que le dices, soy un carterista, como dice aquí, o soy no sé qué, tiene que jugar ese rol e ir cambiándolo, cómo él se va moviendo en la emoción o se va moviendo en el pensamiento, ¿no? Sería como ir a favor del síntoma y no en contra, ¿no? Entonces es como incorporar aquello que está pasando y ver cómo a partir de la acción y lo que va sucediendo, pues a lo mejor de forma muy sutil se van produciendo cambios, pero no es buscar el enfrentamiento porque de alguna manera estás juzgando, ¿no? Estás poniendo ya una etiqueta a esa persona y tú no sabes lo que le está pasando. O sea, tú ves a la persona pero no sabes lo que hay detrás de esa persona. Exacto, ¿no? Esto viene de Milton Erickson, que es el alfavor del síntoma y es esto, el aprovechar su fuerza para que se transforme y no lo pongas en duda. Aunque algunas veces sí que el alumno o la persona te pide un límite, entonces lo tienes que poner, ¿no? Pero es un límite para ayudarlo a centrarse y no para poner en duda quién es y cómo lo vive, ¿no? Porque tendrá sus razones para estar tan rígido, seguramente tendrá mucho miedo, le habrá pasado alguna cosa y es su forma de protegerse. Entonces tienes que decirle, te vamos a quedar igual, no pasa nada, quítate la máscara y normalmente si eso pasa, pues entonces hay tristeza o hay llanto y hay que cogerlo, ¿no? Depende del grupo que sea, pero colaboramos muchas veces con psicólogas y con TIS, ¿no? Técnicas de integración social que hacen el seguimiento cuando nosotros nos vamos también y que estamos en continua comunicación. Pero normalmente trabajamos desde el arte y de la zona segura. Quiero decir que normalmente uno no saca algo que no está dispuesto a trabajar, ¿no? Porque a veces ha pasado que gente que tenía bloqueos no los ha sacado el primer año, lo ha sacado el segundo o el tercero, ¿no? Porque no era tan latente. Pero es verdad que cuando sale, lo que hacemos es que el grupo se responsabiliza, no solamente una persona, es una cosa comunitaria, ¿no? Y que yo me pueda reconocer en su dolor o en su bloqueo y entonces acompañar y que la persona se sienta bien y no presionada ni juzgada por lo que tiene, ¿no? Esto pasa a veces, que si hagas un conflicto y si lo dejas allí y no lo cierras, es peor, ¿no? El remedio que la enfermedad. O sea, tienes que siempre hacer un cierre de lo que tú abres y cierras. Y siempre hay como un ritual de cierre de lo que ha pasado aquí, aquí se queda y sobre todo de intentar bien cerrar a nivel energético y de proceso lo que ha pasado. Porque si no es verdad que dejas allí un problema latente, ¿no? Sí. El prejuicio, dijéramos, que es personal, todo y que también es cultural, y el estereotipo ya es una construcción reconocida por todos, ¿no? Esta persona es así, la puedes describir y la gente la reconoce, ¿no? Y seguramente detrás hay algo que sucede, pero que lo han negativizado, ¿no? Los ingleses son así, los españoles son asá, todos los gandules, ¿no? Entonces aquí se crea el estereotipo. Y el prejuicio es cómo tú te relacionas con esa persona a partir del estereotipo, dijéramos. Y claro, el cine es muy potente y crean imágenes, de hecho pensamos con imágenes, pero es solamente el receptor, es la persona que te viene, ¿no? El estímulo es desde fuera. El teatro es sacarlo desde dentro, ¿no? Y entonces la ficción es ficción, pero el límite entre la ficción y la realidad son muy, 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 muy delgados. Y al final la ficción acaba siendo realidad y viceversa, ¿no? Bueno, y también hay aquel estudio, ¿no? Que dice que el aprendizaje es completo cuando se pasa por la cabeza, se pasa por el cuerpo y se pasa por las emociones. Entonces, cuando tú solo eres receptora, sí que pasas por la cabeza, sí que puedes pasar por las emociones, quizá el cuerpo no tanto, pero es una intensidad muy baja. Sí, hay buenas películas que te hacen sentir, te hacen pensar, pero queda todo en una cosa estática. Cuando de repente tienes que crear un discurso, convencer a alguien, cambiar el personaje, ahora tú me convences a mí, me obligan para entrar en un hotel y pasar por debajo de una mesa y mirar una luz, todo esto te va creando un lenguaje sensorial que tu cuerpo registra y vincula y creas anclajes que después te sirven para la vida. Claro, no puedes no dialogar porque al final forma parte de la realidad y hay esa presión casi de fin del mundo, de colapso, que realmente a los jóvenes les está afectando mucho, porque ya es como que dicen que de cuatro de cada diez no quieren tener hijos y todo eso está como ladente y mucha gente la actitud es, bueno, como no hay nada que hacer, pues ya me veo en el convento, para el tiempo que me queda adentro, pero en realidad se trata de decir, no, no, se puede revertir, todavía podemos cambiarlo, y se trata de cuando surge esa idea más apocalíptica, ver que en realidad se puede generar un cambio y que estamos hablando de la apocalipsis hacia el ser humano en realidad, porque la tierra va a seguir sin nosotros, no nos necesita, las plantas son las que realmente tienen más presencia en el planeta, se trata de cambiar la mirada en que no ser el hombre blanco como centro del universo y que realmente puede cambiar la cosa, sino que somos en realidad una cosa más pequeña, que nos crea mucho más importante de lo que somos en realidad. Bueno, nosotros desde nuestro trabajo diario, o sea, es al final intentando abrir ventanas, ventanas y tantas más que podamos mejor, pero es muy complicado, hay colectivos que son muy herméticos y hay personas que están como ya mucho más dispuestas a dejarse penetrar, a que les pasen cosas y a partir de aquí empezar a pensar de forma diferente o empezar a plantearse nuevas preguntas, ¿no? Sí, tiene que ver con la pedagogía de los afectos, o sea, realmente te transforma aquello que te afecta, afecta en todos los sentidos, emocionalmente y también intelectualmente, Si no te afecta porque tienes una pantalla o porque no te interesa, poco podemos hacer, ¿no? Entonces se trata de llegar a esa afectación a través del juego, ¿no? Y también muchas veces pensamos que el cambio lo tienen que hacer los demás, ¿no? Y creo que el cambio pasa por uno mismo y esto también creo que es una cosa que hay que inocular un poco, ¿no? Que a veces pensamos que hablamos de los políticos, de los poderes públicos, que son los que tienen, pero tú como individuo también puedes hacer muchas cosas pequeñas, que pueden ser motor, ¿no? Y que con mucha gente, ¿no? Como aquella frase de Galeano que dice muchas personas pequeñas en el mundo pueden, haciendo cosas, pueden cambiar el mundo, ¿no? Pues es eso un poco la filosofía, ¿no? De realmente no dejar de hacer por pensar que como tiene que ser tan grande lo que tiene que pasar, pues ya no lo hago, ¿no? Sí, en ese sentido, lo que sí nos encontramos en general son personas infantilizadas porque no quieren asumir responsabilidad y todo el mundo quiere que el otro le salve o el otro es el responsable de lo que está pasando, ¿no? Y entonces se trata de que yo me voy a responsable de mi pequeño mundo hasta qué punto soy capaz de renunciar, ¿no? A cosas que sé que no van bien y aunque no me gusten y comprometerme con ellas, ¿no? Y cuando canten las sirenas de Ulises de mira esto, lo otro, aguantar, ¿no? Un billete de avión muy barato para ir a... ¿no? Aquella carne tan buena porque no sabe de dónde viene y entonces se trata de buscar ese equilibrio entre lo que es coherente y lo que no, ¿no? Y ahora me hace recordar, ayer nos pasaron un artículo de un periódico que se llama El Critic que habla sobre medio ambiente y dice que todos queremos carmear el mundo pero nadie quiere cambiar nada, ¿no? de su día a día, entonces así no vamos a cambiar nada, ¿no? Para mí es como muy representativo, ¿no? de esto que estamos hablando. ¿Qué temas de violencia machista, el tema de la identidad, temas de inmigración, de diversidad cultural, de género y funcional, luego el tema de los derechos humanos, sobre todo en el tema de la industria textil, pero que lo podrías replicar a muchas otras industrias, el tema de la violencia escolar y la agresividad, el consumo responsable, luego los procesos migratorios, es un tema que también lo tocamos bastante, y todo lo que es el tema del uso de las tecnologías en jóvenes, todo lo que sería redes sociales, móviles, pantallas en general, y no sé si me dejo alguno. Bueno, también estamos trabajando con el duelo, tenemos un espectáculo sobre el tema del duelo infantil, que significa tener una pérdida, y sobre todo con el tema del confinamiento, porque ha habido tantas pérdidas, y está la gente con un caca emocional, y entonces ahora, en realidad los temas hay algunos que siempre se mantienen durante muchos años, porque relativamente no cambia la necesidad, y otros que van surgiendo en función del momento, porque después de la pandemia, la necesidad más de atender al duelo y las emociones, pues ahí vamos, y no lo habíamos hecho nunca, y vamos combinando temas que siempre están presentes y otros que van siendo nuevos, y que dejan de tratarse. Y luego hemos tocado otros temas también en obras de teatro más de contenido social, hemos trabajado el tema de la frontera sur, hemos trabajado el tema de memoria histórica, el tema de la liberación de la mujer, el tema de refugiados, y el tema también del vacío de emociones. ¿Qué es lo que se ha hecho? A veces pueden ser instituciones, pero a veces también son colectivos o ONGs que están muy orientadas a sensibilizar sobre una temática, o trabajando en una temática, por ejemplo, el taller que vamos a hacer hoy es de finanzas éticas, es un taller que lo creamos específicamente para FEDS, que es esta organización que se dedica a promover las finanzas éticas, y no es un banco ni tampoco es una cooperativa bancaria, sino que es una entidad que recoge todas las iniciativas de finanzas éticas. Eso sería como una ONG. Y luego está, por ejemplo, quién tiene a quién sobre el uso de las nuevas tecnologías, que es un encargo de la Diputación de Girona, que nos dijo que nos preocupa esto porque los niños ven con el móvil todo el día y queremos implantarlo, este taller fijo, en primero de eso. Y a partir de aquí hablamos para crear el taller. Hemos trabajado con un colectivo sanitario, también con educadores sociales, hemos trabajado con gente mayor, también hemos trabajado con colectivos de diversidad funcional, hemos trabajado con grupos multiculturales. Hemos trabajado con... Bueno, con... ¿En Mataró, como quieras, educadores sociales? También hemos trabajado con... No, trabajadores sociales. Sí, y también hemos trabajado con gente que vive en la calle. O sea, hemos trabajado con grupos muy diferentes y también con menores que están presos, que también dentro del ámbito de los jóvenes es otro mundo. Con jóvenes que tienen un CRAE, ¿no?, sin familia. Hemos trabajado con muchos colectivos y diferentes objetivos, ¿no? Nosotros nos adaptamos bastante. También a veces en función de número de talleres, obviamente, pues también nos adaptamos y también depende del colectivo que lo pide. Obviamente, si es una institución, pues ya se presupone que tiene un presupuesto, pero a veces también hemos hecho otro tipo de colaboraciones creativas, ¿no?, o de intercambio para realmente no dejar de hacer pues una actividad que es necesitada, ¿no?, o demandada. Sí, bueno, depende de la petición, ¿no?, depende de qué grupo sea, depende del recorrido en tiempo, ¿no? Claro, porque un taller es una acción puntual, dos horas, creamos un impacto y a partir de aquí dejamos unos materiales para que se pueda seguir trabajando sobre la temática, pero luego también hacemos otros talleres que están más orientados a procesos artísticos o procesos de desarrollo personal, ¿no? Y aquí no es tanto la temática, pero sí que influye el proceso y las herramientas que utilizamos. Claro, si es un proceso corto, vamos siempre al pretexto dramático para provocar ya un cierto material donde podamos conocer al grupo, es como un radar del grupo a partir de la acción, pero si hay un proceso más largo, entonces ya a partir de unos cuantos meses podemos hablar de crear una obra, una pieza teatral o artística donde ellos sean protagonistas y co-guionistas de la historia, ¿no? Podrían ser dos formas diferentes de trabajar. Muy variado. A veces ya solo entrando en el centro ya puedes un poco intuir qué tipo de centro es, ¿no? Por cómo te recibe la primera persona que te abre la puerta, que puede ser el conserje, ¿no? Hay gente que te está esperando hace una semana, que los niños saben qué vas a venir, que han empezado el aula para que tú vayas y hay gente que dice, ah, pero venís hoy, ¿y quién sois? Entonces, claro, pasamos de un punto al otro, intermedio, de gente muy implicada, gente que, bueno, la venida de actividad y... Es muy variopinto y también, bueno, influye mucho el interés que tiene el centro, ¿no? A veces no sabes por qué, les ha caído la actividad, pues mira, por arte de magia, ¿no? Y a lo mejor no hay un interés incipiente en la actividad en ese momento, pero luego ven la actividad y generan interés. Es que hay cantidad de situaciones como muy rocambolescas. Y nos ha pasado mucho de profesores que intentan decir, bueno, voy a corregir o hacer un café y me voy al aula. No, 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 es que tú tienes que estar aquí. Entonces, la solución que inventamos era implicar siempre al docente con un rol. Pues tienes que ir a los puntos del concurso o tienes que responder estas preguntas de observación o tienes que hacer alguna cosa para obligaros a estar en el aula y que esté allí. Y al contrario, hay también tutoras o tutores que están implicados, que toman apuntes, que nos llaman por teléfono después, ¿no? O sea, que va variando en función de lo que nos encontramos. Sí, podemos imaginar lo que es complicado que pase. Entonces, aquí hay algún caso, ¿no? Como por ejemplo el de Bonpastó con Vía Alsonora, con la música, ¿no? Algún centro de complejidad que se ha comprometido el ayuntamiento durante tres años a dar un recurso artístico, pero son como pequeños, ¿no? Lo ideal sería hacer como pasaban Reggio Emilia con el Mariano Dolci, ¿no? Que un titiretero iba a las escuelas y entonces al final era como uno más de la escuela, pero era autogestionado, era un artista que iba. Y lo más bonito es que él se ha jubilado y ahora hay otra chica que sigue haciendo ese papel, ¿no? Entonces es un compromiso del ayuntamiento con las escuelas. Entonces se trata de que los artistas puedan realmente tener ese espacio que pueda ser circular o rotativo, pero que asegures que hay alguien que acompaña, igual que hay una técnica de integración social o una educadora social o un psicólogo, que haya un artista en el centro. Y esto se podría perfectamente fomentar sin que sea una plaza de funcionariado, sino que sea un servicio que le das a la escuela. Lo que pasa es que para estas cosas se requiere invertir y poner recursos, ¿no? Porque a veces también la mirada de las instituciones es que vivimos de, no sé, que lo hacemos todo por amor al arte, pero también tenemos que vivir, tenemos que pagar facturas, tenemos que pagar el alquiler, igual que cualquier otra persona, ¿no? Entonces es también reconocer, a veces el dinero ayuda a reconocer aquello que estás haciendo, ¿no? Y es una energía más que no hay que negarla, ¿no? Y que realmente hay que valorar y pagar por estas cosas, ¿no? Igual que pagas por que te hagan un informe o te hagan una reparación o lo que sea. Bueno, es que lo validen para que se pueda hacer este híbrido y realmente formar parte de una comunidad porque se demuestra que es importante, ¿no? Ahora, por suerte, ¿no? La neurociencia demuestra que las artes son importantes y tal, y entonces empiezan a escuchar un poco más, ¿no? Gente como David Bueno, que hablan de esto y dan pruebas. A mí lo que me entristece es que lo debo que tenga que ser importante y lo valide la ciencia, ¿no? Porque al final es como que si no lo dice la ciencia ya no sirven las artes y si lo dice la ciencia sí. Si cambia otro experimento ya nos dirán que no sirve, ¿no? Entonces esto es lo que creemos que se tiene que evitar, sino que las artes son válidas por sí mismas y como hacemos en nuestro trabajo de investigación, son una buena herramienta de investigación también, ¿no? Bueno, al final las herramientas que utilizamos se pueden aprender y se pueden utilizar en otros contextos, igual que hablábamos del profesorado, pues el profesorado también, si se nutre de nuevas herramientas, puede utilizar el pretexto dramático, por ejemplo, ¿no? Entonces hacemos formación para realmente hacer transmisión también de herramientas y cómo usarlas en diferentes contextos. Y lo hemos hecho en marco de europeos, para líderes juveniles, por ejemplo, el in-on-out, que hicimos, que fue muy bien, y son ocho días de formación viviendo en un lugar, ¿no? Y a veces también ponemos al servicio las herramientas teatrales de un grupo, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado con personal sanitario, utilizando las herramientas, pero también para poder hablar de sus conflictos, de sus problemáticas, ¿no?, de dónde están, ¿no?, y de qué pueden hacer para implementar cambios que les incomodan o que les inquietan, ¿no?, como grupo. O sea, que al final la formación estaría orientada a trasladar herramientas, pero también las herramientas te sirven para trabajar, ¿no?, y sacar a luz conflictos laborales, situaciones emocionales que no funcionan, equipos bloqueados, ¿no? O sea, es que el teatro, realmente, las herramientas teatrales son muy transversales, ¿no? Podríamos estar trabajando en medio ambiente a través del teatro, de hecho, estamos creando un taller nuevo que es sobre sostenibilidad ambiental y alimentación y utilizamos herramientas teatrales, ¿no?, para dar el contenido. Claro, yo creo que al final el arte no es solamente para crear un producto, no es una forma de hacer, ¿no?, y es una mirada, y entonces el arte puede estar presente en todas las acciones que hagamos, en realidad, en educación o en proyectos sociales, ¿no? ¿Qué es la investigación más allá de las artes? Sí, la investigación más allá de las artes viene de un proyecto que hemos participado, que sería este de aquí, el Billiontex, ¿vale?, que ahora se ha publicado un libro en breve, con diferentes experiencias, que han sido tres años de repensarnos, ¿no?, y sobre todo ver que el arte es una herramienta muy poderosa a nivel de investigación. Y nos hemos juntado cinco universidades y cinco entidades culturales para conjuntamente hacer esta especie de libro donde explicamos estas experiencias. Entonces, tiene que ver que una experiencia artística genera mucha información, seguramente mucho más que si te hago una encuesta y tú me dices lo que piensas, no sabes si me estás mintiendo o no sabes si tú misma dices la verdad, y hago una estadística, pero si pongo a jugar un concepto, de repente emanan muchas más cosas que puedo recoger para tener una investigación más completa, ¿no? Sí, entonces el reto siempre es cómo coger los datos y cómo volcarlos, ¿no?, hay muchas formas y es curioso que a veces hemos mezclado la científica y la artística y no es que una vale más que la otra, sino que hay que ver cómo pueden colaborar juntas, ¿no? Y hemos tenido en el equipo, pues, personas tecnológicas y científicas que al principio estaban desubicadas, pero al final han estado encantadas. Igual que nosotros, al principio, cuando nos iban a términos muy científicos, nos perdíamos, pero realmente ha sido muy bonito poder meterlos en el juego teatral o artístico, ¿no? Y se trata de validar lo que genera una actividad artística a nivel de información, ¿no? Sí, que puede también participar en las diferentes fases que puede tener una investigación, ¿no? O sea, tanto para recopilar datos, pero también luego para evaluar, ¿no? Para sacar conclusiones, o sea, que el arte puede intervenir en diferentes momentos en función de la necesidad de la investigación, ¿no? Y que no el arte está al servicio del arte, sino que el arte está al servicio de la ciencia, de la educación, de las ciencias sociales, del mundo de la empresa. O sea, hemos trabajado también en momentos muy puntuales con empresas, ¿no? Hicimos un proceso de trabajo con artes con una empresa para ver dónde estaba la empresa, qué estaba pasando, cómo estaba el equipo. Y tiene que ver con la parte más emocional y la más sensitiva e intuitiva, ¿no? De repente no venimos solamente a los pensamientos, sino también a las posiciones, ¿no? Y hay muchas técnicas de cómo te posicionas con el cuerpo o cómo te sientes respecto a esto. Y luego hay que ver cómo se vincula la parte más científica, pero sobre todo es decir, pongo en valor lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo intuyo, ¿no? Y esto también es importante. Cómo el grupo percibe al jefe, cómo el grupo percibe una amenaza. Esto es cómo se ilustra y cómo metafóricamente ves tu trabajo, ¿no? Cómo te sientes. Haz un dibujo, haz una escena y de repente sale una cantidad de información que el mismo trabajador a veces no sabía o la persona que tiene mucho, mucho, mucho valor, ¿no? Pues realmente publicaciones tenemos pocas, son tres más o menos, y han sido de hecho internacionales. Una es en catalán, la otra es en inglés, ¿no? Y luego este libreto, este sí que está abierto en cinco idiomas, os dejaremos el link de la web para que veáis cómo ha ido el proyecto. Pero muchas veces no tenemos el tiempo para volcarla, publicarla, porque es como todo muy lento. Y lo que hacemos, bueno, la quedamos nosotros y la compartimos, a lo mejor, si hemos hecho un trabajo en una escuela, decimos, oye, hemos detectado esto, o pasamos esta información, que lo sepáis. Entonces ellos hacen lo que crean o lo que quieran, ¿no? Pero no estamos nada habituados a publicar nuestras investigaciones o nuestras conclusiones de trabajos que hemos hecho. Como mucho lo compartimos, pues con, ¿no? Pues si fuera tipo Salo que nos da este taller, por ejemplo, pues lo que sale de información de hacer los talleres, pues hemos detectado que los chavales les pasa esto, esto y esto, y este es el problema, y pasamos la información. Ahora, ¿qué hace con esa información? Y queda un poco a nivel interno, ¿no? No tenemos todavía el mecanismo para poder publicarla. No somos todavía tan grandes, ¿no? Ya nos gustaría, pero... Sí, bueno, también es verdad que la forma de investigación de la universidad es también como muy metódica, ¿no? Y muy estructurada y no sale de un esquema, ¿no? Y entonces parece que una investigación que pone de ni de fuera no ha seguido los criterios de rigurosidad que tiene la universidad, ¿no? Pero no por eso no puede haber un diálogo, ¿no? Son formas de llegar a los lugares diferentes y yo pienso que el reto es esto, ¿no? Encontrar estos espacios de diálogo sin poner en duda la investigación de la universidad, pero tampoco poner en duda esta investigación que quizá parte más de la experiencia y quizá menos de datos y números y estadísticas, ¿no? Y, bueno, nosotros tampoco... Yo pienso que quizá el valor que tiene a lo mejor la nave BAS es que ha podido poner el pie dentro de la universidad, en este caso David, colaborar con la universidad, y ya no es visto tanto como un agente extraño, sino que al entrar dentro de la universidad y estar como equipo docente en algunos grados, pues eso también, ¿no? Ha podido quizá... Fue un poco un accidente en el sentido que nos invitaban, en este caso a la Universidad de Girona, en una asignatura artística, a cada año hacer un taller o varias sesiones. Y al final dijeron, oye, ¿por qué no te hacemos profesor asociado porque tenemos más trabajo y se trata de que nos compartan lo que hacéis fuera, ¿no? Y el director del departamento decía un ejemplo que era bonito, que era que los asociados, para él, es como una antena de la gente que está en la calle, en la vida, y que nos traen vida a la universidad, porque los que estamos dentro, estamos tan en la academia y en esto que no sabemos lo que está pasando. Evidentemente, el asociado tiene que ser asociado, que es de realmente pocos créditos y transmitir lo que sabes, no convertirte en un falso profesor, que es lo que a veces pasa en la universidad, entonces no hay deficiencia, pero si haces el rol de que realmente tú trabajas de otra cosa y vas a compartir y empiezas a dialogar, y en este caso estamos en el GRPAI, en el grupo de investigación, que ahora hemos hecho una publicación con ellos, y te permite colaborar con otras universidades, pero desde tú, practitioner, entonces funciona bien porque hay un diálogo, ¿no? Y con Chester justamente pasaba esto, que ellos valoraban que sí o sí tiene que ver por cada universidad una asociación practitioner, de gente que hace práctica en el día a día, que no venga del mundo académico, y se hace ese diálogo, ¿no? Y que hubiera de la parte social y también... Claro, y aparte es más completo, porque la parte teórica y la metodológica tiene que existir, y a veces los que somos practitioners estamos muy enfocados en la experiencia y a veces nos falta, y tenemos la metodología, pero muchas veces no la tenemos tan identificada o está tan presente, entonces es como sumar, ¿no? En realidad estamos sumando, porque es una parte que la practitioner no tiene, pero el practitioner tiene una parte que la universidad no tiene, que es la que está en contacto con la vida, ¿no? Y con lo que está pasando. Entonces es como buscar estos espacios donde se encajan estas piezas, ¿no? Pero para sumar y para ir un poco más lejos. De hecho ahora ha salido la nueva figura de artógrafo, que es como un artista, profesor, investigador, ¿no? Que es como que se entiende que eso tiene una valua, tiene realmente un sentido, porque utilizas el arte para investigar y también para crear arte, pero también para enseñar, ¿no? Y eso es como mucho más completo que solo reproducir contenido. Empieza a haber movimiento, pero vale. La universidad de Vic también creo que sucede bastante. En Inglaterra es mucho más. Pero son pequeñas luces dentro de un sistema que es muy estricto, ¿no? Muy rígido, ¿no? Sí, quizá falta un cambio generacional, ¿no? De los antiguos catedráticos, estos elefantes que están allí años y años, que se resisten y, como dicen los alumnos, tienen todavía los apuntes casi amarillos y se repiten continuamente el mismo discurso, porque se han acomodado. Y falta, pues quizá, un cambio generacional y que la universidad se abra un poco más a este aire fresco. Sí, y esta conexión más de la educación con lo que está sucediendo. O sea, conectar mucho más lo que tú estás aprendiendo con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y a veces esta conexión no existe, ¿no? Y yo creo que aquí es el punto, ¿no? Y también la universidad tiene que evolucionar, ¿eh? Está, yo diría que es de los diferentes estamentos el que le está costando más hacer cambios y adaptarse al mundo actual, ¿no? Sí, porque tiene el discurso y ha hablado de lo que tendría que ser, pero no de lo que es. Entonces los alumnos se quejan, vale, nos hablan de esta metodología, pero ¿por qué no la probamos? ¿Por qué no la utilizan? ¿Por qué no saben? No se han reformado, no se han formado. Y entonces lo que hacen es solamente teorizar sobre lo que tendría que ser y queda todo en una especulación y los alumnos salen muy frustrados. Sí, lo que pasa es que el teatro está, bueno, por una parte está como apagado, porque necesita como este reconocimiento a nivel educativo, a nivel social, y de hecho cuando hace teatro social o no teatro comercial a veces se desvalúa, ¿no? Y el teatro más como teatro está en una fase muy comercial y de sacar dinero y de grandes nombres, ¿no? Y de ir a ver a aquel actor o a aquella actriz, pero ha perdido un poco la parte de ritual, ¿no? De que el teatro es un derecho social como práctica para todos, no un producto para consumir, ¿no? Y que se han profesionalizado las hemos matado, ¿no? Porque entonces si no eres bueno o buena, según los criterios, ya no puedes hacer arte. Claro, claro. Cuando el arte es una expresión del alma y tienes que utilizarlo para sacar lo que tú lleves dentro, sea como sea. Luego está la técnica, ¿no? Pero el teatro está en esa fase de crisis y yo creo que el teatro es bueno cuando sale del teatro, también cuando está dentro, pero cuando se hace social y la gente se lo apropia, ¿no? Por eso el teatro comunitario y el teatro donde realmente la gente lo utiliza como herramienta, como gozaba con Boal, y el teatro necesita recuperar esa parte de rito que todavía lo mantiene. Cuando vas a un teatro es un acto en vivo que está pasando, que cada día puede cambiar, pero pierde un poco a veces ese valor que tenía como transformación social o como más catártico, ¿no? Bueno, y también tiene ese punto un poco de elitista, ¿no? O sea, el teatro más convencional, pues tienes que ir al teatro, pagar una entrada que normalmente no es accesible para todo el mundo y al final, pues muchos colectivos no piensan en el teatro pero porque lo ven como una actividad inaccesible, ¿no? Que no está a su alcance, ¿no? Entonces hay que ver cómo bajar, ¿no? Y que el teatro realmente se socialice mucho más y pueda ser accesible para todo el mundo, ¿no? Y luego está el tema de qué teatro vamos a ver, o sea, cuando tú eres joven y te llevan a ver un teatro que no te gusta, que no entiendes, negativizas el teatro. Si además te haces hacer teatro, tú a la derecha, tú a la izquierda, y lo que haces es sufrir y el teatro es que te expongan a un escenario de inseguridades, el teatro no lo quiero hacer más, ¿no? Entonces se trata de cómo tú vinculas el teatro con la persona y se lo haces suyo y lo disfrutas, tanto como espectador como practicante, ¿no? En ese sentido hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Sí, el tema yo también creo es tener buenas experiencias, ¿no? Y cuando, depende de en qué momento te ha llegado el teatro, a lo mejor si lo has vivido con una mala experiencia ya lo has negativizado y lo sacas de tu vida, ¿no? Pero en realidad, y también esto hace preguntarse cómo se trabaja el teatro, independe de qué edades, en qué momentos, ¿no? Aunque ahora, por suerte, hay muchas más salas pequeñas que antes porque a las salas grandes les cuesta más llenarse, ¿no? Y eso permite un teatro de proximidad donde normalmente, o nosotros lo hacemos así, hay un debate posterior, hay un contacto muy directo con el público y notas que aquello es algo especial, ¿no? Es algo que tiene un valor y entonces vuelve a recuperarse esta parte más de ritual, que en Barcelona hay muchas salas de teatro pequeños que empiezan a revalorizarse. Y producciones muy interesantes, lo que pasa es que el tema es del tema de la supervivencia, ¿no? Que el sistema también precariza mucho este trabajo y al final es como muy difícil vivir solo de actuar, ¿no? Entonces, bueno. Y hay salas como la Planeta de Girona, que hace un trabajo increíble con compañías jóvenes, que da espacio, pero normalmente tener un sitio de exhibición cuesta mucho y luego el tema económico, pues es difícil, ¿no? Pero es una sala que te da el 100% de taquilla, que si no haces un mínimo te lo da y que dices, guau, chapo, pero normalmente no sea así, normalmente tienes unas dificultades enormes y te cuesta mucho y a veces incluso tienes que pagar por actuar, porque tienes que pagar al técnico, pagar al transporte, pagar no sé qué, ¿qué queda? Pues han faltado 50 euros, ya los pongo yo y te toca, al artista le toca pagar, ¿no? También ahora estamos muy activos en la red de economía social y solidaria de Cataluña. Nosotros como entidad estamos entre Girona y Barcelona, pero en Barcelona tenemos una residencia en una fábrica de creación que está en San Andreu, en Barcelona, en un barrio, y ahí estamos muy vinculados en la xarxa de economía social y solidaria, pero de San Andreu. Y de hecho es una red súper activa, estamos intentando colaborar entre entidades muy diferentes y ahora justo estamos en un proyecto, tres entidades de la red, haciendo un proyecto que es sobre tema de alimentación sostenible, pero teatralizado y también con contenidos digitales. Entonces nos hemos unido como tres experiencias diferentes, una que trabaja innovación cultural, una cooperativa que trata todo el tema de comoderos escolares y sostenibilidad y alimentación sostenible ya en un mercado de productores locales, y nosotros que tenemos la parte teatral. Y está muy interesante esta colaboración a tres, y la idea es intentar que los proyectos puedan ser mucho más colaborativos y notar mi proyecto y mi historia. Bueno, pero la primera vez también con la xarxa hicimos lo de la deriva por el barrio de San Andreu. Sí, con la xarxa hemos hecho otros proyectos. Sí, porque siempre se trata de enriquecer, a veces no puedes crecer como entidad, pero puedes sumar entidades. Y luego también la fábrica de creación es un lugar de encuentro de muchos artistas y entidades, y también de allí hacen proyectos y colaboraciones. Sí, por ejemplo con Basket Beat, que es una entidad que hace música en pelotas de baloncesto, necesitaban ordenar su espectáculo, y le dirigimos nosotros en grande formato y pequeño formato, y hemos colaborado las dos cosas. Entonces nosotros vamos a hacer talleres teatralizados en sus grupos de música, y ellos vienen a hacer sesiones de pelotas de básquet, con música, en otros grupos de teatro, y vamos haciendo intercambio. Pues hay diferentes espectáculos y diferentes circuitos, el último que estamos haciendo es el de Sendras, que son cenizas, es un espectáculo que temporada alta el festival es un programa para hacerlo dentro del aula, con lo cual aquí, explica tú si quieres. Pues tenemos esta obra que son 30 minutos de espectáculo y 30 minutos de debate con los alumnos. Es una obra que hacemos principalmente en el último ciclo de primaria, en el superior, para hablar sobre el duelo, y esto es un formato que no va a teatro, va directamente dentro del aula, pero luego también hemos actuado con esta obra. Esta está pensada para cerrar el aula, sin luces, transformarse el aula en un teatro, y es maravilloso, y luego hay formatos más teatrales. Más teatrales que van a circuitos de salas más alternativas, pero también hemos estado en teatros más grandes, o sea que a veces también depende de cómo tú puedes vender el producto. Tenemos distribuidora, no somos compañeras, pero tenemos producto, entonces a veces tenemos el Rey del Gurugú, que es un monólogo que hacemos, que hago yo hace 6 años, y después de 6 años empiezan a llamarte, porque es como que ya me han dicho que tal, y hemos ido desde una sala mega alternativa en Almería, que tenías que estar desechufando y enchufando la luz, al día siguiente fuimos al Teatro Romea de Murcia, que era, guau, 10 maquinistas a tu servicio, con una pantalla gigante, entonces, bueno, vives las dos realidades, las hemos hecho en Quarker, en un teatro pequeño, o sea, te vas adaptando, pero sí que hacemos circuitos de salas alternativas, y teatros grandes, a veces podemos ir a cachet, que es lo menos, y otras veces vas a taquilla o a un acuerdo, pero siempre es un teatro de pequeño formato, donde el público en este caso tiene un rol, o hay un debate posterior sobre el contenido, no se trata solo de exaltar la obra, sino que la obra nos va a mover algo. O sea, actualmente tendríamos como tres producciones, así, más en este formato de actuar, con un público, que sería esta de Cenizas, la de El Rey del Gurugú, y Anais Idafini, Inquilionos de la Periferia, que es una obra sobre memoria histórica, sobre las migraciones del sur de España hacia Cataluña en los años 60. Esta estrella está en gira, ella también tiene un debate, y hay un proyecto que se llama Hombro de Gigantes, que implica que antes de ir a la función, hablas con gente del barrio, de la comunidad, para que te digan objetos o recuerdos o fotografías vinculadas a la gente que ha migrado. Entonces, luego eso sale en la obra, o al final de la obra. Y se trata de que sea un pretexto también para hablar del público, y que sea como una metáfora para todos. Pero sí que intentamos siempre, después de las obras, que haya como un pequeño espacio de debate, donde invitamos a personas que tienen alguna relación con el tema que tocamos, también para poder hacer mejor el salto de la ficción a la realidad también, con experiencias reales de cosas que están pasando, desde organizaciones que están relacionadas con el tema, vivencias personales de personas que quieren hablar de lo que han vivido, es como hacer ese salto. Por ejemplo, en el Rey del Gurugú, que habla de frontera sur, intentamos traer tres o cuatro personas, una persona especializada en fronteras, una persona migrada, alguna persona periodista, y entonces van hablando de ese tema después. O sea, la obra es todo ficción, pero cuando acabáis fotografías de Samuel Aranda, de la realidad del Gurugú, y la gente, ¡pam!, lo que te has imaginado, ahora lo bajas a tierra y ves qué es eso. Y entonces luego vamos a hablar qué significa la frontera. Es una frontera física, es una frontera mental, es una frontera burocrática y administrativa, y aquí es cuando viene la segunda parte de la obra. Justamente ahora vamos a Balaguea y Lleida, un teatro nuevo, y hacemos dos días en función en el Teatro del Pueblo, abierto, con debate, y luego el lunes hacemos pases para Chablete Instituto, donde un profesor motivado me ha pedido miles de actividades para hacer previas y posteriores sobre el tema de fronteras. Y eso es lo que nos llena de satisfacción de ver que puede llegar más allá, que es un pretexto para poder sensibilizar. Claro, nosotros no somos de banderas, somos de ideas, evidentemente, y política, siempre estás haciendo política, y tiene que ver con tu posición delante de la polis, evidentemente, y se trata de una política de abertura, de reconocimiento al otro, de resolución de conflictos, de respeto a la naturaleza, de un poco buscar esta forma de progresar en el sentido más amplio. Sí, de intentar ser coherentes también entre lo que pensamos y lo que hacemos, lo que muchas veces la coherencia se queda solo en los pensamientos, pero no en la acción, y nosotros intentamos que los pensamientos también se conviertan en acción. Y yo creo que esto nos va a dar nuestra política. Sí, la pregunta, un símbolo sería esta question mark, que es siempre preguntarse cosas y no acabar con una respuesta, sino acabar con una pregunta que nos lleve a otra pregunta, que es la forma de evolucionar. Estar en movimiento siempre. Y Yoshi Oida nos decía, es que yo me esfuerzo la curiosidad, porque si no, creo que lo sé todo y me quedo estancado y rígido. Y a la que empiezo a preguntar, me doy cuenta que sé muy poco, y la pregunta es lo que nos mantiene vivos, siempre ser curiosas, y esa curiosidad de niño, de ¿y por qué haces esto? ¿y por qué haces lo otro? Entonces te das cuenta de que tú estás siempre en pañales, y que me doy cuenta de que no sé nada. Entonces la filosofía es no dar nada por hecho y siempre ir adelante y tener, por supuesto, en el centro las personas. Y no caer en los tópicos de los buenos y los malos, sino que al final esto es lo que nos separa e intentar buscar lo que nos une. Y no estar en el discurso, sino en lo que hay detrás del discurso. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? Lo otro se ha mucho. Hay uno más pequeño, otro más grande, y otro más invisible, porque siempre que tú haces un trabajo es como poner una semilla. La semilla a veces crece rápido, a veces lento, y a veces como el bambú que tarda siete años. Entonces nunca sabes bien bien el impacto que tiene al 100%, pero sí que es verdad que a veces hemos detectado muchos cambios en un grupo, que es un proceso, o en pequeñas traducciones. Hablando del Rey del Grupo, recuerdo una anécdota curiosa que era que normalmente los técnicos de teatro son muy efectivos, pero no están muy sensibles para la voz porque van más automáticos. Y recuerdo en Vic que después de ver la obra de teatro, el chico se fue y al día siguiente dijo que después de la obra de teatro me he ido a sacar dinero de un cajero, he visto una persona africana que nunca me paro a mirar, tenía dificultades de jugar el cajero, me he acercado, le he preguntado si podía ayudar, y he entabado la conversación y no se me ha ido a un bar y hemos tomado una cerveza que en mi vida no lo hubiera hecho y es a través de lo que la obra me ha hecho pensar. Es una anécdota pequeña, no sé cómo acabaría, pero se trata de que le hizo un pequeño desplazamiento que la efectuó en su acción del día siguiente, esa noche. Y a veces, con los procesos más largos, se evidencian otros cambios más grandes, que es como de repente una persona que está incluida o no en el grupo, o cómo se crea una cohesión, por ejemplo, ahora que estamos pidiendo una beca de un proyecto para el año que viene, hemos pedido a los chavales que te aportó el año pasado la experiencia, porque ya ha pasado quizá un año. Y justamente he escuchado unos audios esta mañana que decían, es que yo no conocía a nadie del grupo, estaba muy cerrado, tenía miedo, no me tenía que socializar y me he dado cuenta que no es tan mala aquella persona, he hecho amigos nuevos y ahora he ampliado mi red y he cambiado mi actitud de cómo acercarme al otro. Eso en seis meses es como ¡guau! Un éxito brutal, no siempre pasa. Bueno, luego también estuvimos trabajando con un grupo multicultural que eran de 13 nacionalidades diferentes y acabaron creando su grupo de teatro y presentando una obra inaugurando en el Teatro Municipal de Girona, como la compañía que inauguraba un festival de teatro amateur. Entonces, bueno, son experiencias como muy... Sí, no, y recuerdo al principio había mucha diferencia entre ellos y luego al final te olvidabas de si uno era de allí o de allá e incluso el color de la piel, aunque fueran diferentes, la olvidabas, ¿no? Incluso salieron parejas multiculturales, ¿no? De un chico peruano con una chica de Filipinas, o sea que realmente se creó ahí una cohesión brutal. Bueno, y un empoderamiento, ¿no? Claro, cuando fuimos al festival, primera página del Teatro de Girona y se alacinaban, ¿no? Y todo eso lo que les movió a nivel de autoestima y también de... Y luego también el proceso con el grupo de discapacitados de Fundación Maresma, que eran un grupo que ya hacían teatro y salían siempre, pero acompañados con las personas que les acompañan, hacían la obra. La cogían, la llevaban, el micro, no había nada de confianza, entonces el salto... No tenían auto... Autonomía. Autonomía para nada. Entonces la mirada era qué capacidad tienen y no discapacidad para que la pongan al servicio del espectáculo y lo que hacíamos era una red de colaboración. Había Raúl que era un ciego pero tenía mucha memoria, entonces él se encargaba de que si alguien se olvidaba algo lo iba a decir. Entonces había la Monse que no tenía tanta memoria pero podía llevar a Raúl, el otro que llevaba la silla de ruedas, entonces creamos una complicidad de capacidades para que ellos fueran autónomos. La obra de presentar una obra de teatro y otra en la que prácticamente no había ningún educador, nadie acompañando al grupo, lo hacían todos solos. Con lo cual eso es un cambio donde ellos vieron dónde podían colaborar, en ese sentido. Y había... Ahora me venía otro que se me ha olvidado. Hicimos un proyecto con Salud Mental que era para sensibilizar al personal sanitario cómo tratan a los enfermos mentales. Hicimos una formación con personal sanitario pero luego hicimos unas cápsulas de vídeo en la que trabajamos trabajamos con enfermos mentales que nos decían las situaciones que viven de discriminación y de etiqueta que ya les ponen por ser un enfermo mental. Yo creo que aquí también hubieron cambios luego en la actitud que tienen los... el personal sanitario cuando atienden a personas que tienen problemas de salud mental. Yo hablo por mí. Yo creo que es también estas ganas siempre de estarme revisando a mí misma. Luego creo que soy una persona muy motivada que me encanta meterme en todas las historias así que me motivan y creo que tengo también esta parte un poco de ser una persona un poco utópica que me gusta la utopía y me gusta también la fantasía. Entonces yo creo que esto también me ayuda a tener el motor siempre encendido y siempre pensar que hay algo importante a hacer que no está todo hecho todavía. Hay siempre algo que hacer y yo creo que esto es lo que me mantiene mantiene viva. Bueno, en mi caso es parecido pero sobre todo la fuerza de la esperanza de creer que es posible y estar en el aquí y ahora. Vamos a ver hoy lo hacemos y ya veremos. Que no te dejes colapsar por una idea sino que te condiciona pero que realmente no te bloquee. Entonces vamos a ir poco a poco y creer que eso se puede hacer y eso es la fuerza para cada día intentar cambiar las cosas. Y que nada, que animar a la gente de que hay muchas cosas por hacer, que hay que disfrutar el día a día y que es fantástico estar aquí y que se puede cambiar muchas cosas. y que a veces no hacer por lo que voy a recibir a nivel económico también a veces un poco creer que hay como un impulso interno y a veces hay que darle un poco de tiempo porque nosotros para llegar a lo que hemos llegado nos ha costado mucho. O sea, tener una nómina, poder contratar a gente, esto no ha sido una cosa de un día para otro, esto ha sido una cosa de mucho recorrido pero esto no tiene que ser un elemento de desanimar y siempre cuando uno quiere tirar algo para adelante ya busca la manera de ver cómo se puede ir sosteniendo pero para que aquello que es importante no se pierda. Y luego pensar que al final todo lo que pasa nos gusta pensar que tiene un sentido y al final el tema de bueno o malo no hay la historia esta de que todo va encadenado y no negativizar o positivizar sino que es vivir lo que está pasando y que es una cadena de consecuencias y que al final tiene que tener un sentido y cada momento por muy duro que sea es una oportunidad siempre para algo y que nos podemos agarrar lo que nos hace ilusión. Entonces somos de material, somos soñadores y creo que hay que soñar como el libro de Federic este ratón que soñaba y la gente pues si no es útil soñar hay que ir a trabajar al campo pero el día que estás triste que te cuesta todo pues una flautita, un poema y se trata de cuidar un poco el alma y soñar y conectarse con esa parte que sí que todo es posible y que hay un mundo donde todos podemos estar conectados y que todos somos uno al final y que tenemos que reconocernos como hacen los japoneses saludando de que tú eres yo y al revés y en eso nos da más fuerza en el colectivo y crear que tenemos que cooperar y entonces la solución para poder tener fuerza. Sí, cooperar y no competir que es de donde venimos. Gracias. 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 Gracias.